y menciones cada año a lo mejor del Teatro Mexicano. Uno de ellos, uno de los premios principales que tenemos es un homenaje anual y este año fue otorgado a Nora Velázquez por su vida en el teatro, por su larga vida de gente productiva y que hemos visto el día de hoy en plenito. Queremos honrar a Nora Velázquez cuando está en plenito. ¡Bravo! Es un premio Una Vida de Talento Teatral para Nora Velázquez y agrupación de periodistas teatrales APT por 2022. Muchas, muchas felicidades, Nora. Es un premio Una Vida de Talento Teatral para todos los visitantes. Muchísimas gracias, Nora. Lo que pasa es que Chabela cumplió 25 años de vida. Este personaje lo escribió, don Alejandro Licona, que es un gran dramaturgo mexicano y lo escribió especialmente para mí. Así que, pues don Héctor Suárez que en paz descansen y se convierte dirigirme a Chabela y de hacer el padre magistralmente. Por supuesto, un aplauso muy bien. Gracias a mis hijos, por haber aceptado. Y un aplauso a los muy malos, a los de la comunidad, de la comunidad, a los de la comunidad. Y a todos los de aquí mismo, a los muchachos que están aquí trabajando, a los que están en la caquilla, en la puerta, a mi asistente que es José Ignacio Martínez Rodríguez que tiene 25 años trabajando con él que es una persona que es un gran marido 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 que es una herida a todos los años que es un gran marido que Dios me los cuide que los conserve sano y que el chabuco ese del COVID nunca los alcance porque una vez que alcanza lo deja uno destrozado es un gran marido que los críos o es un gran marido que los críos que los críos que los críos que los críos muchas gracias a todos los críos gracias 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 el día 11 de julio continúa con sus temporadas siempre los fines de semana les agradecemos